hola y bienvenidos a este curso de hacking ético y blue team mi nombre es jordi ubak soy analista y pentester en ciberseguridad périto informático forense y profesor universitario en un máster de ciberseguridad como requisitos previos a este curso tan solo deberás tener ciertos conocimientos de sistemas operativos windows y linux y haber realizado si es posible el curso de introducción a ethical hacking la estructura de dicho curso consta de tres unidades linux 100% meta exploit 100% y python para pentesters porque de este curso básicamente pues porque podrás adquirir y destreza el manejo de sistemas linux conocer las técnicas de ataque y el uso de herramientas de ataque y defensa objetivos que objetivos tendremos al finalizar básicamente comprenderemos la defensa de ataques en profundidad control de accesos remotos uso y configuraciones del firewall monitoreos y defensa en la red y estarás preparado para afrontar la realización de una auditoría de seguridad usando varias tecnologías sistemas y entornos y así como aplicar el conocimiento de forma defensiva con el objetivo de securizar una infraestructura con una visión global de equipo de glutin y 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